Hola amigos, bienvenidos a mi canal Cocina con Mariela. Hoy voy a preparar saltado de brócoli con pollo. Comencemos a preparar. Bueno, lo primero que vamos a zancuchar es el brócoli. Ahí ya tengo una olla, ya está hirviendo. Aquí tengo de agua un litro y un cuarto de brócoli, así ya cortado. Vamos a cocinarlo por un minuto. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas. Y acá vamos a agregarle sal. Ahí lo vamos a tapar y dejarlo cocinar por un minuto. Regresamos. Bueno, acá ya pasaron un minuto. Lo vamos a apagar y lo vamos a pasar por un colador. Ahí ya lo pasamos por agua fría. Y lo vamos a reservar. Vamos a freír la papa. Acá ya tengo la sartén. Ya está caliente. Voy a agregar aceite regularcito para freír. Vamos a esperar a que caliente. Ya está caliente. A ver si vamos a freír la papa. Ahora vamos a empezar a saltear el pollo. Acá ya tengo mi sartén. Ya está caliente. Ahí voy a agregar aceite. Aquí ya tengo pechuga de pollo ya cortado en larguitos. 200 gramos. A este pollo ya le condimenté. Ya le eché sal y pimienta. Y ajitos. Ahora sí lo vamos a saltear. Ahí vamos a saltear por 3 minutos. Ya pasaron los 3 minutos. Voy a agregar el quillón. Cortado en trocitos. Ahí tengo 4 trocitos de quillón. Esto es para que dé sabor y suelte su gusto. Y también vamos a agregar una cebolla picada. Tipo como para lomo. Y ahí también voy a agregar un tomate picado en larguitos sin pepa. Ahí agregamos un ají amarillo picado en larguitos. Vinagre. 3 cucharas de vinagre. 6 cucharas de sillao. Ahí lo vamos a mover todo para que se mezcle todos los ingredientes. Ahí lo vamos a dejar por un minuto. Ya ha pasado un minuto. Vamos a agregar nuestro brócoli ya precocido. Ahí lo vamos a agregar. Ahí vamos a mezclar todos los ingredientes. Y vamos a dejar por un minuto. La idea es el brócoli que no tiene que estar muy zancochado. Si no tiene que estar al dente. Ahí pasaron ya un minuto. Ahora sí vamos a apagar. Y vamos a proceder a servir. Aquí ya tengo el arroz y la papa frita. Ahora sí vamos a servir. Bueno amigas. Bueno amigos. Como han podido ver esta receta es muy fácil y rápido de prepararlo. Es que ustedes también le preparan en casa. Que es una receta saludable. El brócoli tiene varias propiedades para la salud. Bueno aquí lo vamos a adornar con culandro picado. Bueno amigos. Espero que les haya sido de su agrado esta receta. Suscríbanse a nuestro canal y activan la campanita de notificaciones. Para que seas el primero en ver nuevas recetas. Comenten que tal les pareció esta receta. Y ayúdanos a compartir. Conmigo será. Hasta la próxima.